Después de dos años sin poder celebrar los Premios Diputación, el acto con el que la institución provincial reconoce a aquellas personas u organizaciones que han destacado en la puesta en valor de los recursos de la provincia, vivió ayer una tarde-noche multitudinaria en los jardines del Hotel Auria Capuchinos. Con cada uno de los alcaldes de la provincia como grandes protagonistas del evento, después de haber sido galardonados con el premio Juntos 2020 y centenares de personas entre el público, la gala, en la que se hizo entrega de los premios de las ediciones 2019, 2020 y 2021, estuvo desde el principio marcada por el recuerdo de la pandemia. Porque este es un acto en el que el pasado y la pandemia tienen sus asientos reservados e intentaremos que ambos reciban el trato que se merece. Y puede que los midemos con lágrimas en los ojos. Pero estoy seguro de que también nos dejarán observarlos con el orgullo bien alto y el honor, desde luego, reconfortado. La situación sanitaria también fue recordada por muchos de los premiados, que en sus palabras recordaron a quienes no están presentes y agradecieron la labor realizada por los diferentes sectores de la sociedad segoviana para sacar adelante la provincia en sus momentos más complicados. Para mí siempre es un honor llevar en nombre de Segovia a todas las competiciones nacionales e internacionales a las que voy y sin duda espero poder seguir representando a nuestra provincia y a nuestro país en muchas otras más competiciones. Este premio es una motivación para poder seguir progresando en mi carrera deportiva y seguir luchando por todas esas metas que me proponga en los próximos años y temporadas. Nosotros cuando empezamos lo primero que dijimos es que no queríamos mezclar política, habíamos venido para ayudar y a la vista quedó. Es decir, había alcaldes de todos los partidos políticos, personas de toda ideología política que nos unimos para conseguir algo muy grande y ayudar cuando más se necesitaba. Esta emergencia era diferente desde el principio. Por lo difícil que era, por el desconocimiento que teníamos y por lo larga que se presumía la batalla. Cuando apareció, el servicio tuvo que adaptarse a hacer cosas que habitualmente no hacía, como atender residencias de ancianos o montar un hospital de campaña o hacer otro tipo de labores para las que realmente no era nuestro negocio principal. Pero entendiendo dónde estaba la necesidad ciudadana, pues decidimos adaptarnos y poner todo de nuestra parte. Y así vinimos a Segovia a ponernos a disposición de lo que se necesitaba. Los premios que estrenaron la categoría Igualdad volvieron a otorgar la réplica de la escultura Hermanitos de Leche de Aniceto Marinas a los personajes y entidades destacados en el ámbito agroalimentario, cultural, deportivo, empresarial, cooperativo, social y turístico. Y volvieron a reservar una categoría especial otorgada por el presidente, quien alabó las virtudes de todos los premiados. También creemos con total convencimiento que entre quienes subirán aquí en los próximos instantes hay jamón de bellote ibérico, arte para el paladar, tenientes generales de la protección civil, militar e industrial, empresarios, comercios y productores de alta gama, batallones de cine y espacios de película, también cámaras y mucha acción cultural y turística, hay colegios que crean escuela y médicos que no dudaron en hacer de nuestro acento el suyo cuando nos quedamos sin habla. Hay jóvenes nacidos en nuestros pueblos que nos llenan de esa fortaleza que llevamos como lema, porque todos ellos, todos ustedes, representan el coraje, la iniciativa, el temple, la capacidad resolutiva, la intuición, la experiencia, la tenacidad, la valentía, la responsabilidad, la entrega y la solidaridad que los habitantes de Segovia han demostrado tener. Gracias por abrazar la provincia y sus recursos en tiempos de distancia y seguridad. Y enhorabuena a todos y a todas por habernos ayudado a salir adelante. Muchas gracias.